Los ocupantes de este inmueble de la avenida Moche fueron desalojados por la policía en medio de bombas lacrimógenas y perdigoneras, haciendo cumplir un mandato judicial de deserraje. O sea, prácticamente se está desalojando a un muerto. Esas cosas que están adentro son de la persona que está muerta. ¿A dónde se van a dejar? Los delincuentes se lo van a robar. ¿Quién va a responder? ¿El juez? ¿La fiscal? ¿En qué cosa estamos? Rutgen Obeva, del fin Bocos, fallecida hace cinco meses, sería la auténtica propietaria del predio, como afirma el abogado defensor de la difunta y sus herederos. Según el abogado Agurto, los desalojados serían los guardianes de la vivienda. Estos señores han sido posesionarios que lo vamos a desalojar por precario ya. No tienen nada que ver, no tienen título alguno. La enérgica intervención policial se desarrolló con la participación de la Fiscalía Provincial. Los ocupantes del inmueble fueron detenidos para las investigaciones del caso. ¡Gracias!